El avión no saldrá Turbulencias al sur de ti En pantalla se lee Que tal vez yo fallé En la radio me iré Siempre supe que vas A diez mil pies sobre mí Me gustaba contar Que conmigo eras feliz Que íbamos a volar Y ahora estoy aquí Y tú no estás Que va a terminar Solo soy tu y en la Y en tu radar Un punto que viene y va Y en tu radar Un mapa ha sido soñar Lanza niebla en Madrid Un mal día para estar sin ti En mi caja negra hay Tantos planes sin cumplir Que estrellé en la pista de tu piel Lima, Delhi, Hong Kong Retrasado, Guayaquil Check-in sin dirección Cancelado el porvenir Busco cualquier lugar Busco cualquier lugar Al que quieras ir Pero tú no estás Pero tú no estás Pero tú no estás Ah, 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 ah En la terminal Solo soy tu y en la Y en tu radar Un mapa ha sido soñar Un mapa ha sido soñar Un mapa ha sido así Un mapa ha sido así Dove que no te 구 studies Un mapa ha sido así Ya no me pregunta Donde estás Un mapa ha sido así ¡Suscríbete!